Ya tenemos copado el estudio con la gente de Zeta, pero en instantes vamos a estar charlando y escuchando un poco de esta banda, ya te voy a contar, pero no nos queremos ir sin antes decirte lo que podés hacer el sábado 7, porque en el Centro Experimental Gloria Montoya va a estar la gente de Banzai, Bar 78, Cultura Frita, Adobaco y Mad. Esto va a ser a partir de las 9 de la noche ahí en el Centro Cultural Gloria Montoya. Y además, bueno, como te dijimos, lo de Super Mambo con Tamadre y una banda que nos habíamos olvidado de nombrar que es The Same, que es una banda de la ciudad de Paraná. Ahora sí, dicho todo esto, le damos la bienvenida a los chicos de Zeta. Bienvenido, chicos, ¿cómo están? ¿Los tenemos? Yo no los escucho. ¿Los tenemos? Ahí, pará, 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 ya. Bueno, Milton Merlo, la voz joven de esta banda. Además está Darío Londero, que es guitarrista, y además Rodrigo Londero, que es bajista de Zeta. Además componen esta banda Esteban Rodríguez en guitarra y voz, y Joaquín Gómez Wainsotel en batería y coros. Bienvenidos ahora sí. Ahí estamos, ¿cómo va? Bien, todo bien, con la grata noticia de que pudieron venir. Claro, porque fue como todo así como, che, ¿pueden venir? Así que agradezco muchísimo que estén acá, además de difundir, por supuesto, la fecha que van a tener con todo aparenta normal, que hace un ratito estuvimos escuchando. Y van a estar con otras bandas más. Exactamente. Nombres que no me voy a acordar ahora, Augurio es una. Augurio Interior y Supimos. Y Supimos. ¿Esto va a ser el 7 de abril? El sábado 7 de abril, desde las 21 horas. Perfecto. Bueno, ustedes venían con un año, el año pasado, un 2017, recontra movidito, y empezaron de vuelta. Sí, la verdad que el año pasado nos propusimos tocar casi toda la segunda mitad del año, que bueno, fue cuando lo incorporamos a Milton, y ya veníamos con la grabación del disco que pudimos sacar ahora, te trajimos hoy de regalito. Así que, como es, bueno. A ver acá, ¿dónde estoy yo? Ahí va, ahí va, cámaras. Ahí voy, ahí voy, ahí no entendía nada. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Bueno, este es el disco, tiene 11 temas, Zeta, un disco que seguramente a través de las redes sociales, de la fanpage de ustedes, rock.zeta.rock, así es la fanpage, podés adquirirlo. ¿Dónde lo grabaron, chicos? El disco lo grabamos en la Escuela Hogar, en el Complejo Escuela Hogar. ¿Cómo es? Sí, grabamos todos juntos ahí, coordinamos con Pablo, que es la persona que siempre nos opera, digamos, y bueno, en este caso hizo de ingeniero de grabación, y bueno, nos propuso hacerlo grabando todos a la vez, y sacamos el sonido de lo que más o menos hacemos en vivo. Qué copado, ese lugar estuvo recuperado, tengo entendido que hubo una inversión importante, lo que fue, tiene un auditorio. Sí, tiene un teatro muy lindo, muy lindo. No sé si hay como otra sala como esa, digamos, acá, que la verdad que no se utiliza por ahí, ¿viste? La Escuela Hogar, una escuela que fue por muchos años un orfanato, tengo entendido que ahora ya no lo es, pero que ha tenido toda esa pata cultural, ¿no? Y la verdad que muy desaprovechado, ¿no? Exacto, exacto. Está como para poder activarlo. Bueno, temas que pudimos escuchar en Rock en Ascenso, por ejemplo, fue Riendo, Criminalia, me encanta ese tema. Criminalia, Posta, que es uno de los más lindos, y Somos también, que es uno de los que elegí para escuchar acá de fondo. Pablo Puig, Bufa, ¿quién es? Pablo Puig, Pablo Puig es con quien nosotros generalmente laburamos en vivo. Él nos propuso hacerlo ahí, fue quien coordinó todo, digamos, nos puso un poco las pilas. A nosotros, que veníamos bastante vagos. Y nada, lo mezcló él también, y masterizamos en el pote acá en Santa Fe. Con Ramiro. Exacto, y ya este año pudimos tenerlo en formato físico, lo cual nos llevó todo una pensadera al respecto, pero bueno. ¿Qué vendieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No, qué sé yo. Qué complicado sacar esto, ¿eh? Varios chanchitos juntamos, por eso. Sí, ¿no? Sí, aparte porque, bueno, sabés, al final hoy el tema de los formatos, viste, que está tan cambiante, digamos, que eso, sacar un disco en formato físico es para la gente que lo quiere realmente. Pero viste que es como un mal necesario, porque en definitiva cuando vos vas a algún lugar, tenés un disco, qué sé yo, en la mochila, es como que, bueno, tenés la persona justo y indicada, que vos no le decís, che, escucha este link. De verdad que no lo va a escuchar, y eso está realmente comprobado, porque al menos que los tengas incluso en una tarjeta, o sea, lo físico hace que vos lo recuerdes. Sí, además nos sirvió a nosotros también como un cierre de ciclo, viste, como para decir, bueno, terminamos, grabamos esas 11 canciones que están y las sacamos en disco como para, eso, para lograr cerrar nosotros también una parte y arrancar con lo nuevo, viste. Una de las cosas que les quería preguntar, acá me vibra esto, bien, pará, porque hay saluditos, hay saluditos, me escriben a mí, bueno, Pame, Pame de Gualeguaychú, una chica de Gualeguaychú que nos está escuchando ahí del otro lado, vortexparaná.com, vos podés hacer lo mismo, manda saludos, dice que está muy buena la banda, hay que tirar la data, hay que tirar la data porque una nunca sabe de dónde te pueden escuchar. Milton, querido, ¿cómo va esta transición así de frontman? ¿Cómo sigue esta cosa? Bien, re bien, no deja de ser una puesta nueva, digamos, pero bueno, ahora seguimos laburando muchas cosas escénicas, así que bueno, en eso, en lo personal y grupalmente está ayudando un montón también para soltar más arriba de la escena, así que re bien. Sí, porque además viste que es esta cosa de estar adelante, es inevitable, ¿no? Que te llevas las miradas. Sí, aparte, qué sé yo, de pasar a estar acostumbrado a tocar la guitarra, de pronto no tener nada en las manos, es como, ¿qué hago con esto? Ay, claro, claro, no tocas instrumentos. Pero igualmente está bueno, lo disfruto muchísimo. Sí, sí. Yo, debe ser un peso menos, ¿o no? No sé. Como que, va, una porque no toca, no sube al escenario, qué sé yo, pero digo, ¿no? Estar pensando en lo que tocas, que tenés que tocar bien y a su vez cantar, debe ser como tú un desafío. Y sí, no sé cómo sería empezar como cantante solo, digamos, pero estar de la guitarra y cantar a cantar solo es otra cosa, me parece, porque estar acostumbrado a tener algo sobre las manos. Claro, sí, sí, sí. Que es como el canal para sacar los nervios. Y sí, también como que te escondé un poquito ahí atrás. Claro. Pero bueno. Bueno, hablando de esconder, vamos a salir, vamos a salir, no vamos a dejar de escondernos, nos quedan pocos minutos, así que me gustaría saber si podemos escuchar algo. Así es. ¿Qué vamos a escuchar? Lo simple de ver. Bien, un tema que has escuchado acá, hoy, formato acústico. Es casi perfecto y solo alimento, lo espiritual, natural. Es casi perfecto y solo alimento, lo espiritual, natural. Es casi perfecto y solo alimento, lo espiritual, natural. Es casi perfecto y solo alimento, lo espiritual, natural. Ey, desvanecerse es auténticamente la más estúpida forma de ver. Un viento y solo alimento, lo espiritual, natural. Es casi perfecto y solo alimento, lo espiritual, natural. Lo experimento solo. Sí, desvanecerse es auténtico, natural. es casi perfecto, natural, es casi perfecto, lo espiritual, natural, es tu viembres acordonados, revienta lo simple deber, siniestro desde el otro lado, escupiendo el morbo que a todos se cae bien, siniestro desde el otro lado, natural, natural. Vamos, que aplaudan los niños también, vamos, que aplaudan los niños, me flashó ver cómo cayeron con niños, porque normalmente no vemos eso, siempre son, claro, digamos, estamos las mujeres con todos los niños haciendo cosas, y me flashó ver, tú ustedes y tú un jardín de infantes detrás, ¿cómo te llaman tus hijos? Jano y Emma. Jano es un pequeñín. Sí, estaban chochos de venir. Mi vida, ¿cuánto tiene? Muy pequeño. Tres años. Tres años, es un santo, está sentado ahí. No, yo no conozco criaturas que se queden quietas, no tengo ni idea cómo son. Vinieron, vinieron. Mientras no rompan nada, van a seguir participando. No, pero están sentados, o sea, los míos tiran escenografías. Juega, juega. En algún momento tenía que pasar de que aparezca algo. Claro, sí, sí. ¿Viste hace cuánto que andamos en esto? ¿Ya estamos? Sí, sí, querido. Ya era hora que haces 30 veces, ¿viste? El clásico comentario de mierda. Bueno, me alegro muchísimo, chicos, que estén haciendo cosas, que estén en movimiento, porque eso es como lo más importante. E imagino, si no es comprometedora la pregunta, ¿no? ¿Esto tendrá alguna presentación en la ciudad de Paraná, así como oficial? ¿O lo van a estar vendiendo en cada show? ¿Cómo lo planifican? Sí, la presentación del disco en este momento la estamos preparando. Más o menos, no estamos seguros, no hay fecha confirmada, pero aproximadamente a mitad de año. Viste que son esas fechas que te llevan un montón de laburo, que tenés que... Sí, mucha energía, mucha energía. Mucha energía pensada bien. Exacto. Encontré el lugar, ¿no? También, sí. ¿Cómo determina la presentación de un disco al lugar? Porque no es lo mismo presentar un embarque en una sala, las apuestas son distintas, hay que ver cómo se lo quiere... Sí, hacer un show más especial, en este caso. Sí, sí, sala, a fondo. Pero igualmente el disco lo vamos a estar vendiendo en todos los recitales que hagamos, vamos a estar llevando un par. ¿Qué costo tiene? El disco tiene un costo de 100 pesos, se puede conseguir en... Bueno, por las redes sociales, también hay un local de... No me he conocido, no sé cómo se llama. Decidilo, decidilo. Sí, en The Music Store lo pueden conseguir también. Ah, los hermanos de The Music Store. Y bueno, nosotros por las redes sociales también... ¿Para qué hablé, boludo? Lo hiciste andar. También vendemos otro tipo de merchandising, sería como gorras y demás, así que hay un par de combos ahí dando vuelta. ¡Qué copado! Yo quiero gorras, yo compro gorras. Ah, mirá, nos faltó... ¿Cómo dormimos? ¿Cómo dormimos? Hay que comprar gorras, hay que comprarse remeras de bandas, está buenísimo, a mí me encanta, y además está bueno. Sí, está bueno. Es una forma más que productiva de poder ayudar, a veces no podés pagar una entrada o no podés ir, pero esa también es una forma más que interesante, ¿no? No podés ir a Santa Fe, de última te compras una remera. Además es como una forma de ser parte, ¿viste? Entonces a nosotros también nos gusta verlos y demás, es como nada, vamos agrandando la familia por ahí, exacto. Ver a alguien por la calle con una gorra de tu banda. Claro. Exacto. No son empanadas, pero son gorras, ¿viste? Claro, obvio. Y todo vale, todo vale. Emi Rey, vuelvo a repetir, está vendiendo empanadas, chicos. A 150 pesos la docena. Tienen que entrar a Cosmomedia, a la página de Cosmomedia. Tienen una apuesta súper alucinante, que es traer una banda de Berlín muy zarpada. Muy zarpada. Obviamente que como toda apuesta sigue zarpada, tiene todo este laburo previo, ¿no? Sí. Y bueno, un poco de rock en ascenso se trata de eso, un humilde, súper humilde aporte a las producciones independientes, ¿no? Una vez por semana, dos horas, o sea, hacemos lo que podemos. Pero yo creo que sirve y mucho, porque... Todo suma. Claro, suma, exactamente. Chicos, tenemos tiempito para hacer un tema más y nos vamos a despedir porque todos los... Ay, cayó una monedita. Mirá, ahí compró alguien. Ay, compró alguien una remera. Donos Bitcoin. Todos los meses vamos a estar eligiendo una banda, ¿sí? Que es de cualquier parte del país, puede ser de Paraná, puede ser de cualquier lado. Esta vez elegimos Asimónimos, una banda correntina, y vamos a tener el tema Las Aladas, donde está Lula Bertoldi de invitada. Pero antes de todo eso, si les parece, para cerrar, y ya los despido acá con un fuerte abrazo, todos los éxitos, gran banda, loco, toda aparenta, son divinos. La verdad que súper tranqui para elaborar. Este, todos los éxitos para este sábado, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Y los esperamos para la presentación del disco. Dale, la verdad que nosotros también te veíamos la visita. Nada, el programa, la verdad que es un espacio tremendo para las bandas de acá, y eso, que la gente siga consumiendo un poco lo que hacemos todos. Sí, rock local. Exacto. Ni hablar. Chicos, gracias y éxitos, ¿y con qué nos vamos? Nos vamos con Psycho. Con Psycho. Wow. Si no es placer del que alimenta la soledad, no marenarse, vas a fingir en tu cabeza una intimidad, y es obvio lo que harías. Vas, fuera de tiempo, desarmando lento. Vas, fuera de tiempo, vacío, inmenso, inmerso. Fuera de tiempo, desarmando lento. Vas, fuera de tiempo, vacío, inmenso, inmerso. Roto es flote, la dimensión extrasensorial, mutar el puente. No percibí en el planeta, en el mundo. No percibí en el planeta, en el mundo. No percibí en el planeta, en el mundo. Encibí en mi humanidad. Fuera de tiempo, desarmando lento. Vas, fuera de tiempo, vacío, inmerso. Fuera de tiempo, vacío, inmenso, inmerso. Estás abriendo un hueco, vulgaridad. Placeres, psico y raridad. Abriendo un hueco, vulgaridad. Placeres, psico y raridad. No más hablar, se terminó. No más hablar, se terminó.